Bueno, pues ahora vamos a la siguiente opción, la siguiente opción que sería la 2. Construcción de un reservorio, reserva de agua. ¿Para qué? Pues vais a ver, estos 100 que necesito es un valor máximo. Normalmente tú, cuando vas a dar un valor para un circuito como este, vas a considerar el momento más desfavorable. El momento más desfavorable es la punta, ¿vale? Punta máxima. Entonces, ¿cuál es la hora en la que más consumo? Pues 100 metros cúbicos hora, ¿vale? Por eso, ¡bum! La planta la dimensiono para 100. ¿Qué es menos? Pues me ha sobrado. ¿Qué es más? Pues ya no, porque si no tendría un problema, ¿vale? Entonces, ¿pero qué pasa si construyo un reservorio para que me dé en las puntas la capacidad adicional? Pues que entonces puedo dimensionar todo el circuito no para el máximo, sino que lo puedo dimensionar para el valor medio, ¿vale? Entonces, el nominal pasa a ser el valor medio, no pasa a ser el valor máximo. Y esto me reduce sustancialmente la instalación. Supongamos que el valor medio es un 90% del valor máximo, el que sea, ¿vale? Pero vamos a suponer S. Bueno, pues estos son 90, se me evaporan 9, el 10%, ¿vale? Tengo mi tratamiento de 81. Y tengo, porque las ideas buenas las incorporamos en el siguiente nivel, ¿vale? Y tengo aquí, pues mi sistema de tratamiento, post tratamiento ya, de 81. Fijaros, fijaros que ya solamente por diseñar para un valor medio en vez de un valor máximo, ya esta instalación se me ha hecho más pequeña. ¿Veis por dónde voy, no? Esto se me ha hecho más pequeño, ¿vale? Y esto, pues bueno, tendrá aquí su efluente y tendrá aquí su parte de recuperación. Evidentemente, yo para poder trabajar en estas condiciones, tengo que poder dar en un momento dado un plus. Tengo que poder satisfacer el máximo, porque el máximo va a ocurrir. Entonces, ese máximo he dicho que lo voy a conseguir mediante un tanque. Un tanque o una laguna de emergencia, lo que sea, es de suficiente tamaño. Que en condiciones normales va a estar fuera del circuito y que entrará solamente en los momentos en los que, pues evidentemente, sea necesario satisfacer esas puntas, ¿vale? Entonces, esto también se llenará, evidentemente, con agua del río y estará conectado a nuestro sistema de recuperación, porque habrá momentos en los que puede ser que tengamos un excedente de agua respecto a lo necesario y entonces, pues bueno, la almacenaremos aquí. O, si nos quedamos con el nivel muy bajo, lo completaremos aquí con agua del río, ¿vale? En definitiva, este sistema nos va a amortiguar y va a conseguir que este máximo de 100, cuando sea el 100, vamos a tener con este reservorio para conseguir satisfacer el 100. Pero el resto del día no lo editamos tanto. Por lo tanto, ya iremos regulando aquí, porque en realidad necesitamos menos, ¿vale? Bueno, pues en este caso, pues tendríamos aquí, pues el 4,5 y el 76,5, ¿vale? Entonces, 76,5, pues esto me daría, pues 12, 13,5 del río. Bien, hay una posible variante de aquí, porque aquí estamos consumiendo 15 del río, pero aquí nos sale menos. Hay un caso particular que podemos plantear como este mismo caso, pero fijando este valor constante, es decir, si el río, pues consideramos que tenemos permiso para consumir 15, vamos a considerar en este caso que congemos 15 del río para que de esta manera, pues nos salga un poquito más pequeña esta instalación. Vamos a ver que es muy poco y que posiblemente no va a merecer la pena, porque esto, si lo hacemos así, pues evidentemente nos sale los 90, evaporación 9, 81 y la planta de tratamiento al final con un RO y aquí le metemos un bypass, porque evidentemente lo que al fijar aquí 15, río 15, entonces va a haber ese excedente de 1,5 de más que captamos, aquí lo tenemos que soltar. Entonces el bypass es de 1,5 metros cúbicos hora, que esto pues va al efluente, ¿vale? al efluente. Y de aquí, pues nos van los 4,5 que nos iban en el caso anterior. ¿Veis? Es el mismo caso que este, entonces aquí el efluente totaliza 6. ¿Es mayor por qué? Evidentemente, pues porque ahora tenemos un bypass del 1,5 a mayores que cogemos aquí, que nos lo ahorramos de pasarlo por la planta de post tratamiento, es decir, 81 menos 1,5, pues 79,5. Es decir, nos sale la plantita, esta, en vez de 81, 79,5. Poca cosa es. Pero bueno, en el caso de que tuviéramos un permiso, digamos, para captar más, porque daos cuenta de que partíamos de 100, y estamos diciendo que hemos bajado a 15. Pero si en vez de esto tuviéramos un acuerdo, pues para consumir 30, si fijamos los 30 del río, entonces no sería una cantidad nada desdeñable, pero estaríamos quitando 15 metros cúbicos hora a esta cifra, ¿vale? Estaríamos, pues 81 menos 15, tenemos en torno a 65, 66 metros cúbicos hora. O sea, ya, oye, pues es una reducción sustancial de la instalación, ¿vale? Pero bien, eso lo voy a comentar en un siguiente punto, que va a ser ya el golpe de tuerca definitivo. Bien, entonces, en este caso, igualmente, todo esto es igual, todo esto es igual, igual teníamos aquí el depósito, con las válvulas normalmente aislado, o sea, normalmente he cerrado todo esto, esto solo actúa en los momentos para satisfacer estas puntas de 100, y este sería, digamos, el caso. Este caso sería 75 y 75. ¿Lo veis? Bien, ¿qué me gusta de esta idea? Hemos conseguido que la instalación, en vez de diseñarla para 90, la estamos diseñando para 81. Y lo que me gusta es que antes necesitábamos una capacidad instalada total en el tratamiento, digamos, de ósmosis, de 90 más 15. Estábamos en 105, ¿vale? Estábamos en 105. Mientras que en este otro caso, la capacidad instalada es de 81 más 13,5. Y a más a más, aquí sería de 79,5 más 15. Entonces, 79,5, o sea, 80 más 15, aproximadamente, 95. Fijaros, estamos con una capacidad de 95, que es muy parecida a esta. Puedo satisfacer, puedo satisfacer, puedo satisfacer el alimentar del mar con un sistema de 15, 15 más los 80 que tengo aquí. 80 más 15, 95. O sea, con 95 se parece mucho a la capacidad inicial que solo tenía para mi planta. Es decir, con la capacidad de una planta bien dimensionada a valores medios, en vez de para valores máximos, consigo aprovechar mucho mejor la capacidad instalada de la ósmosis. Porque ya voy a necesitar, con los mismos 90 que aquí tenía solo ya para mi tratamiento de reaprovechamiento interno, voy a poder conseguir gratis la capacidad para el plan B cuando coja agua del mar. ¿Qué inconveniente tiene? Bueno, que hay que dimensionar este tanque y, bueno, y es un sistema que tiene que estar funcionando permanentemente. Tiene que estar, pues, bombeando el plus de agua y, evidentemente, si la instalación es muy grande, muy grande, pues hay que ver, pues bueno, que los números salgan, ¿vale? Que salga un tanque razonable, unos bombeos razonables, etcétera, etcétera. Pero con este sistema optimizaríamos más todavía esto, ¿vale? Bueno, entonces vamos a incorporar en nuestro sistema favorito las ideas que hemos visto hasta ahora. El sistema favorito hasta la fecha sería el siguiente. Sería introducir, como hemos dicho, del río preferiblemente, del mar como backup con su microfiltración y, ojo, aquí en vez de 100 vamos a considerar 90, ¿vale? Aquí vamos a considerar 90, ¿pero por qué? Pues porque aquí... Un tanque de almacenamiento, ¿vale? Que va a tener aquí también entrada del río o del mar. Vale, vale, por aquí, por aquí. Y aquí vamos a tener también la posibilidad de rellenar de aquí. En todo caso, este tanque va a estar... Este tanque va a estar, digamos, aislado, como hemos dicho, solo para satisfacer las puntas. Bueno, aislado es una manera de hablar. En realidad, quiero decir que no participa del balance de este esquema en condiciones permanentes, ¿no? En régimen permanente. Estaría solo en los transitorios en los que sea necesario satisfacer la punta. Entonces ya el circuito cuenta con el pulmón variando el nivel del tanque, ¿vale? Entonces, tendríamos esto de esta manera. Esto era distinto. Esto era el 75, habíamos dicho. Al bajar aquí a 81, este, habíamos puesto también un bypass de 1,5. Y esto, el efluente conjunto era de 6, si no recuerdo mal. Y entonces aquí nos salía 79,5, que estos más 15 nos totalizaban los 95 aproximadamente de capacidad instalada en este sistema. ¿Vale? Esta era la solución, digamos, más perfecta hasta ahora, que es introducir esto, más esto, más esto, ¿vale? Seguimos. Se está complicando, está complicando. Cada vez nos va quedando esto más perfecto, más robusto, pero a la vez está quedando con, bueno, pues sus inversiones, ¿no? Bien, seguimos. Ahora, ¿qué pasa si en el siguiente caso, esto ya incorpora el 2, digamos, al siguiente caso, que es el 3, decidimos, decidimos que es mejor funcionar. ¿Qué pasa si no recuerdo? Gracias.